Colegio presentó su decimotercer foro MIPIME bajo la dirección de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero. Durante la jornada se habló del impacto de la inteligencia artificial en los negocios, cuáles son sus usos y ventajas, dónde se puede utilizar y qué costos implica su implementación en las pequeñas y medianas empresas. Hoy lo que quiero que hagamos es entender qué está pasando específicamente con la inteligencia artificial generativa, esta nueva generación de algoritmos que se ha hecho particularmente importante en el último año y lo vamos a hacer a través de la herramienta de la que más se está hablando y la que más se ha escuchado últimamente, que es ChatGPT. Nuestra agenda para hoy es la siguiente. Quiero que empecemos viendo cómo funciona un caso específico, cómo se usa, cómo funciona la herramienta y vamos a crear un negocio utilizando ChatGPT. Vamos a hacer un ejercicio rápido para que ustedes vean qué tipo de información se puede generar y una vez que ya tengamos una experiencia compartida de cómo se ve y qué es lo que puede hacer, vamos a hacernos algunas preguntas sobre qué es inteligencia artificial, qué cosa puede y no puede hacer ChatGPT, cuáles son sus límites y sus posibilidades y qué pasa a continuación, cuáles son las grandes preguntas que tendríamos que estar considerando a nivel individual y a nivel colectivo sobre esta nueva tecnología. En ese tenor se comentó de cómo se genera la inteligencia artificial por medio del machine learning que a través de algoritmos las computadoras pueden adquirir una serie de conocimientos. una inteligencia artificial se puede montar sobre una infraestructura, sobre un hardware específico que nos pueda servir para poder cumplir tareas específicas. Sin embargo, eso es lo que diferencia a las inteligencias artificiales débiles que existen en la actualidad. Cada una de ellas está desarrollada para poder desempeñarse o para poder justo desempeñar una tarea en específico. Por el momento no hay una que haga todo. También el poder involucrarse con inteligencia artificial es realmente sencillo. Claro que para todo hay aplicaciones más complejas, más cuando se hacen diseños a medida, que es lo que les voy a presentar un poco más adelante del desarrollo que hicimos, pero para todo, inteligencia artificial podemos comenzar de una manera muy fácil y muy amigable. Es innegable que vivimos una era de innovación. Después del metaverso, la inteligencia artificial es un tema del que todos hablan. Los ponentes hicieron un llamamiento para ver la transformación digital como una aliada para mejorar nuestro trabajo, hacerlo más eficiente y empezar a cambiar la manera de cómo operamos. En pocas palabras, dar una visión diferente a las cosas. Gracias. 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 Gracias.